Hola que tal, a continuación te enseñaremos como puedes acceder al contenido de Foxplay. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en Comteco Play. Ingresamos a la dirección play.comteco.com.bo En esta página realizaremos el registro ingresando el correo electrónico. Hacemos clic en validar y nos llegará un mail para que activemos nuestra cuenta. Descárgate la app de Comteco Play desde tu tienda e ingresa. Si tienes contratado Fox Premium podrás acceder a todo su contenido en línea. Ingresa a Comteco Play y a la aplicación Foxplay. Ingresa introduciendo tu mail y tu contraseña. Y una vez dentro podrás tener acceso a series originales y películas exclusivas. Te recordamos que debes tener contratado el paquete Premium para acceder al contenido completo en tu dispositivo Smart. Contenido en Full HD sin cortes comerciales del cual puedes disfrutar el momento que quieras. Descarga la app Comteco Play y disfruta de estos servicios. Comteco, conectado siempre.